Hola chicos, buenos días, feliz jueves, sean bienvenidos a esta clase de la materia de formación cívica y ética 2. Bien, el día de hoy, como hicimos la clase anterior, vamos a empezar con un nuevo tema, el cual es sobre la igualdad de género, la equidad de género y sobre la perspectiva de género. Bien, como siempre hacemos y como no va a ser la excepción esta vez, lo primero que vamos a hacer es ver lo que vimos la clase pasada, es decir, el tema pasado, para poder cerrarlo correctamente y poder entrar a este nuevo tema, ¿ok? Ok, entonces vamos a ver nuevamente la clase pasada, el cual vimos sobre la gestión de la influencia de personas y grupos. Esto también fue algo que vimos en la sesión de Zoom de ayer y hoy lo vamos a ver nuevamente y lo vamos a recalcar, ¿bien? Bien, entonces estuvimos analizando tres casos diferentes sobre lo que es la influencia que tienen las personas sobre nosotros. Aquí vimos que existen varios tipos de influencias, estas pueden ser influencias involuntarias y voluntarias, ¿ok? En las voluntarias, aquí la persona se toma como modelo y este sabe lo que es y sabe lo que representa, ¿bien? Sabe que lo toman como modelo. Muchas veces este tipo de influencias, este tipo de personas se aprovechan de esta influencia para su beneficio personal, ¿bien? Y se aprovechan de los niños, de las niñas, de los adolescentes, etcétera, ¿bien? Entonces dice que para que nosotros administremos la influencia que tenemos de otras personas o que recibimos de otras personas, primero tenemos que tener en claro qué tipo de información estamos recibiendo, qué es lo que está llegando a nosotros y si lo que hacemos con ella nos proporciona un bienestar o nos perjudica, ¿ok? Tenemos que saber en qué grupo de personas estamos, qué es lo que estamos recibiendo y analizar si esto nos ayuda o no nos ayuda, ¿bien? Y si eso lo necesitamos para nuestra vida y luego de esto analizar si lo que te gusta o si lo que nos gusta nos sorprende o admira de esa persona, de esa influencia realmente nos ayuda a desarrollarnos, ¿bien? Aprender o comprender el mundo. Bien, entonces después de esto analizamos o vimos o encargamos de tarea lo que es esta actividad, ¿bien? De la cual ustedes se tenían que describir y responder con cada uno de estos ejemplos. Tenemos una chica que se llama Luisa, Gonzalo y Mario, ¿bien? De ellos, de cada uno de ellos tenían que ver qué tenían en común y qué son diferentes, etcétera. Esto también fue algo que tocamos en la sesión de Zoom de ayer, ¿ok? Después de esto creímos lo que es la influencia que tienen las personas sobre nosotros, las personas y los grupos de personas que pueden ser voluntarios e involuntarios. Entonces vamos a entrar, vamos a dar por terminado ese tema y vamos a entrar con el siguiente, el cual es la igualdad y perspectiva de género. Y vamos a ver la igualdad y el género, ¿bien? El objetivo de esto es analizar las implicaciones de lo que es la equidad de género en situaciones cercanas a la adolescencia, es decir, la amistad, el noviazgo y el estudio. Bien, entonces vamos a continuar con la página 98 de su libro y vamos a hablar sobre lo que es la equidad de género. Bueno, primero vamos a recordar lo que es el género. El género hace referencia a la diferenciación entre lo que es masculino y lo que es femenino, aunque se asocia con el sexo, que son características que definen a una persona como hombre o mujer, hablando de forma fisiológica, es decir, penes, testículos y como mujer tener vúrbula o senos. Y senos, ¿ok? Bien, entonces esto es. El género hace referencia a lo que se considera de hombre y lo que se considera mujer, al contrario del sexo, que están muy apegados, que eso habla de las características fisiológicas, es decir, si es hombre o si es mujer. Bien, dice que a partir de la determinación de lo que es femenino y lo masculino, desde los primeros años se va definiendo lo que es la identidad de género, es decir, la forma como cada persona se reconoce a sí misma, tanto como para hombre como para... Dice, ¿por qué? Porque comprende así como lo ven los demás, con expectativas determinadas, es decir, si eres niño tienes que hacer eso, si eres niña tienes esto. En la forma de vestir, desde que estás bebé, un bebé lo envuelven con una manta azul, si eres niña te envuelven con una manta rosa, ¿bien? Es así porque así es como no ven los demás, ¿bien? Con respecto a nuestro sexo, no nuestro género, sino nuestro sexo. Cuando nosotros estamos pequeños, nacimos niñas, me visten de rosa, naces niño, te visten de azul, ¿bien? Y esto, entonces lo vas aprendiendo y lo vas percibiendo de esta manera. Esto se expresa en diferentes aspectos de nuestra vida, como en el lenguaje, como hablamos, como hablan los niños, como hablan las niñas, en la vestimenta, las relaciones afectivas, entre otros, ¿bien? Entonces, la identidad de género se va construyendo gradualmente por medio de los siguientes mecanismos, ¿bien? Recordemos que la identidad de género, desde nosotros que nacemos, nos asignan uno, ¿bien? Por ejemplo, naciste niño, te vistes azul, con respecto a tu lenguaje, puedes decir, desde niños, o sea, les dicen di, la palabra con P, U y eso, ¿bien? Di esto, y dilo, y repítelo, y dile a tu tío así, ¿ok? Y las niñas, no, no es así, las niñas no pueden decir malas palabras, las visten de rosita, con moñitos y todo eso, ¿bien? Entonces, esta identidad de género, cuando nosotros nacemos, las demás personas nos lo asignan, ¿bien? Con respecto a nuestro sexo, es decir, nuestra identidad fisiológica, ¿bien? Por lo que ven. Entonces, esta identidad de género se va construyendo gradualmente, nosotros no nacemos realmente con una identidad de género que nosotros elijamos, ¿no? Dice que esto se va formando mediante diversos mecanismos. El primer mecanismo, el primer paso que tenemos es la asignación. Bien, como dice su nombre, es cuando las demás personas nos lo asignan, desde que somos un bebé. Bien, aquí nos dice lo siguiente. Dice que desde que se conoce el sexo de un bebé, es decir, cuando antes de que te hagan tu baby shower, o etc., la familia, las amistades, las personas, los conocidos, le atribuyen ciertas características relacionadas con lo que es masculino o lo que es femenino, ¿bien? Bien, como compra ropa rosa, si es niña, comprarle muñecas, si es niño, comprarle juguetes, etc., ¿bien? Entonces, ahí está la asignación, es lo que las demás personas nos asignan con respecto a nuestro sexo. Es decir, si dicen que si es niña, juguetitos. O sea, si es niña, una Barbie, una muñeca, moñitos para el cabello, etc. Si es niño, le compramos un trailer, un juguete, o alguna cuestión así, ¿bien? Y entonces, este es nuestro primer punto, ¿bien? Para lo que es nuestra identidad de género, es la asignación, lo que las demás personas nos asignan. El siguiente punto es el reconocimiento. Y como dice ahí, se trata, o es el proceso en el cual nosotros nos estamos reconociendo como hombre o como mujer, una identidad, si es hombre, mujer, niño, niña, ok. Aquí nos dice que desde los primeros años de vida, las niñas y los niños reconocen ciertas actitudes, actividades, ropa y género que corresponden, y juegos que corresponden a un género, que se sume como propio, ¿bien? Es decir, desde los primeros años, desde que estamos pequeños, ya reconocemos o nos enseñan, nuestras familias, nuestros padres, tíos, etc. Que esto es de niña y esto es de niño. Por ejemplo, en los primeros años de vida nos dicen que las actitudes, por ejemplo, que no debemos andar, como niños pequeños, no debemos andar corriendo ahí con los niños jugando, tenemos que vestirnos de rosa, andar limpiecitos, con nuestros moñitos, jugar muñequitas, etc. Bien, y entonces nosotros vamos viendo o aprendemos lo que nos dice nuestra familia, los hijos, que esto hace niños y esto hace las niñas. Reconocemos, ¿ok? Que es para cuál, ¿bien? Que es para este género y que es para este. Por último paso, o por último mecanismo, tenemos la asimilación. Aquí se trata de que cada persona asume una identidad de género y aprende a comportarse de la manera como la sociedad indica o considera que debe hacerlo o es lo correcto, ¿bien? Bien, entonces la identidad de género se va construyendo de forma gradual, ¿bien? Y tenemos estos tres mecanismos para lograr nuestra identidad de género. Nos dice que cada grupo social difunde y acepta los roles de género como normas que determinan los rasgos de apariencia, actitud, actividad, funciones, que de acuerdo con los referentes culturales de valores y tradiciones de ese grupo deben cumplir hombres o cubrir hombres y mujeres. Es decir, con respecto a la cultura que hay en el lugar donde vivimos, a las tradiciones y a los valores, aquí nosotros, por ejemplo como mujeres, vamos aceptando nuestros roles de género, los roles que debe tener una mujer. Por ejemplo, anteriormente se creía, y en muchas culturas de hecho, en muchas tradiciones aún sigue vigente, porque eso es lo que tiene que hacer la mujer, es quedarse en casa, cuidar a los niños, atender al marido, coser, planchar, lavar, etc. Bien, y en muchas culturas, con respecto a las culturas y tradiciones de algunos lugares, eso está tan arraigado que se es imposible ver a una mujer como una profesionista. Sí, aún en pleno siglo XXI, y muchas veces se les niega a las niñas la oportunidad de estudiar y salir adelante, salir de ese lugar en el que están. ¿Por qué? Porque es su cultura, porque sus tradiciones indican que ella tiene que estar en casa y tiene que atender a su marido, ¿bien? Entonces, esto es lo que nosotros vamos adoptando, ¿bien? Estos roles de género. Dice que estos roles tienen efectos tanto positivos como negativos. En el primer caso, en los efectos positivos, nos sirven como referente para la construcción de nuestra identidad personal, ya que al ser socialmente aceptados, es decir, que la sociedad los acepta y dice que esto es y esto es, bien, brindan la seguridad sobre la forma en que cada persona debe comportarse en función a en su género. Sin embargo, esta misma situación puede ser un limitante del desarrollo y la expresión de la misma identidad, sobre todo cuando el rol asumido no corresponde con las necesidades e intereses de las personas y cuando los papeles se basan en ideas falsas sobre las capacidades y valores de las mujeres y los hombres. Bueno, esto es lo mismo que dijimos hace un momento. Muchas veces estos roles que tienen sobre mujer y sobre hombre afectan al desarrollo, a lo que tú puedes lograr. Por ejemplo, yo como mujer, dicen que las mujeres son malas, por ejemplo, malas manejando, malas conduciendo, entonces a ti te limita eso, bien, con respecto a la sociedad, a la cultura que existe. Pongamos que yo quiero ser trailera, quiero manejar algún tipo de auto pesado o camiones pesados, etc. Y con respecto a la cultura donde estoy, por ejemplo, yo sé manejar muy bien, pero en la empresa donde quiero que me contraten no me quieren contratar por el simple hecho de ser mujer porque según las tradiciones, la cultura que tienen o el pensamiento que tienen es que las mujeres no saben manejar. Bien, entonces estos roles de género, de cuestión negativa, disminuyen o limitan lo que es el desenvolvimiento de la mujer, bien, o con respecto al hombre, por ejemplo, un hombre que quiere ser chef, un hombre que sabe cocinar muy bien, y dicen no, eso es para mujeres, o un hombre que sabe vestirse bien, que quiere ser estilista y tus padres o las otras personas dicen no, pues eso es de viejas, bien, claro, dependiendo en la cultura, en las tradiciones y los valores que hayan dentro de tu familia y dentro de la cultura en donde tú vives, en tu comunidad, ¿ok? Entonces aquí están los roles de género, bien, que pueden ser tanto positivos como negativos. Bien, chicos, entonces el día de hoy va a ser todo, toda la clase por el día de hoy. Espero que hayan entendido, recuerden cualquier duda o pregunta, me la pueden hacer por WhatsApp y yo con gusto les respondo. La actividad del día de hoy va a consistir en hacer una lista de los roles de mujeres y de hombres, ¿ok? En un archivo en Word, en su libreta, como quieran van a poner roles hombres, roles de mujeres. Y en la parte de abajo van a hacer una lista, un listado de los roles que ustedes conozcan, que aún se encuentren vigentes, ¿bien? O que existían, pero ustedes que sepan identificar estos roles. Bien, chicos, entonces ahora sí, esto sería todo. Espero que tengan un excelente día y cuídense mucho.